Antes de comenzar a pedalear, es importante configurar la ruta virtual a tu gusto. Cuando selecciones la ruta que vas a realizar, podrás editar diferentes opciones para ajustar el entrenamiento según desees. El Real Weather te permitirá experimentar las mismas condiciones climáticas de la localización de tu ruta a tiempo real. Si por ejemplo, escoges una ruta en el norte de Escocia y en ese momento, está lloviendo allí, también lloverá en tu ruta virtual en Bicool si escoges la vista 3D. Pero eso no es todo, el Real Weather también incluye detalles como la posición del sol en tu ruta, la dirección o la fuerza del viento, para una experiencia 100% realista. Otra de las opciones disponibles a la hora de configurar tu ruta, es el desarrollo virtual. Podrás elegir el tipo de desarrollo que prefieras en función de las características de cada perfil, tal y como haces en tus entrenamientos outdoor. Escoge entre tres tipos de desarrollo diferentes. Estándar, sin variaciones, usando directamente el desarrollo actual de tu bici. Endurance, un desarrollo algo más holgado, con el que podrás mantener una cadencia de pedaleo mayor. Ideal para terrenos mixtos. Mountain, diseñado para afrontar las pendientes más duras. Disfruta de la misma sensación que cuando cambias tu casete por uno con coronas más grandes. El cambio de desarrollo no te permitirá ir más rápido, pero sí afrontar ascensiones exigentes más ágil y cómodamente. Además, antes de comenzar la ruta, podrás configurar otros detalles. Como si deseas que se cree en modo competitivo, sin posibilidades de utilizar el modo ERG, activar o desactivar el viento, o el calentamiento de antes de empezar entre otras opciones. Cuando entras en una ruta, comenzarás con un calentamiento de 10 minutos sobre la línea de salida. Durante el calentamiento, tus datos de entrenamiento se irán mostrando en la pantalla a tiempo real, por lo que puedes aprovechar para ponerte a punto para la sesión. Muchas de las rutas de Bicool incluyen un vídeo durante el calentamiento, en el que se te ofrecen diferentes detalles acerca de la ruta que estás a punto de completar. El evento al que pertenece la etapa o consejos interesantes acerca de Bicool para que puedas sacarle el máximo partido. Recuerda que si eres tú quien inicia la ruta, dispondrás de la opción de saltar el calentamiento en el momento que desees. Pulsa el botón y la cuenta regresiva pasará automáticamente a ser de 30 segundos. Bicool. Imersive Cycling to reach your goals.